Y tenía todas estas sanguijuelas pegadas a mi luz y tratándome de... ¿me entienden? Me di cuenta que me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños. En lo que juré de destruir, mis ídolos me pisotearon y estas personas me admiraban. Bien, ¿me entienden? No usan el feminismo para esas cosas. Christian Odal sin duda alguna se ha convertido en uno de los artistas más conocidos a nivel internacional. Su nombre es referente de éxito, pero también de muchos escándalos. Por esto, el artista decidió, de una vez por todas, dejar de hablar de su vida privada y personal con medios de comunicación para ahora hacerlo directamente con sus millones y millones de fanáticos. Una cosa es, ¿sabes? Ser estupadora y otra cosa es como esas cosas, ¿entienden? Tras una serie de señalamientos que le han hecho al cantante, Christian Odal decidió romper el silencio. Y es que unas personas supuestamente cercanas a Belinda habían afirmado que Christian Odal le hizo mucho mal, tanto física como psicológicamente hablando. Usen el feminismo bien, con justicia, ¿entienden? Los amo. A través de un video en vivo realizado en su cuento oficial de Instagram, Christian Odal se expresó al respecto. Él aseguró que esos señalamientos son sumamente delicados, diciendo lo siguiente. De por sí la controversia entre Christian Odal y Belinda se ha hecho tendencia en los últimos meses. El cantante también retomó el escándalo que vivió con el vocalista de Grupo Firme. Christian dijo que en su momento, él sí fue muy inmaduro, pero que ahora con Edwin Cassia está todo en paz. Sobre esto el intérprete mencionó, Me pasó con Edwin, pero yo hablé con ellos e hice las paces y todo. Yo le dije, bueno sí, yo estaba muy inmaduro y estaba muy p***dejo cuando me dijeron. ¿Con quiénes quieres trabajar? Yo sí me sentía capaz porque me ha costado mucho colaborar con mis ídolos. A mí me llamaban el chamaquito que tenía talento, pero después ellos me p***dearon porque me vieron como competencia. La polémica también surgió hace algunos días cuando se dio a conocer que por fin Christian Odal se había tapado el último tatuaje en honor a Belinda, ese que tenía en la frente, que decía Utopía, uno de los discos más exitosos de Beli. La noticia rápidamente se volvió tendencia en redes sociales porque ese tatuaje estaba en una parte súper visible y todo el mundo pudo notar que ese tatuaje ya no estaba. Por esta razón, a través de una entrevista con el programa Ventaneando, los tatuadores platicaron una pequeña parte de su encuentro con Christian Odal asegurando que ellos supuestamente no conocían el detrás de ese tatuaje Utopía. En esa entrevista se dijo lo siguiente. Yo sinceramente me di cuenta hoy de todo lo que significaba que él se hubiera hecho ese tatuaje. Él habló conmigo, me dijo que quería una flor de cerezo en la frente. Me indicó más o menos el lugar donde la quería y que quería que Catalina le tatuara la mano. Resulta que hoy, ya viendo todas las noticias y todo lo de la farándula, me di cuenta de que era eso, de que estaba cubriendo otro tatuaje. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.